Buenos días. Presidente de la Junta de Castilla y León, consejero de la Presidencia, consejero de Fomento y Medio Ambiente, presidente de la Diputación Provincial de León, director de Administración Local, delegado territorial, alcalde de Villafranca del Bierzo, portavoces de los grupos políticos del Consejo Comarcal del Bierzo, medios de comunicación, muchísimas gracias por vuestra asistencia a este acto. Quiero destacar y reiterar el agradecimiento a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, por su presencia en el Bierzo para la firma de este convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Consejo Comarcal del Bierzo. Fuiste el primer presidente de la comunidad que visitó la sede del Consejo y hoy has venido de nuevo a nuestra comarca para proceder a la firma de este importante documento. Son dos detalles que en nombre de nuestra institución te agradezco profundamente. Quiero destacar el espíritu de colaboración y entendimiento que ha imperado entre ambas instituciones en la recta final del proceso de negociación. Es espíritu que debería prevalecer siempre, pero más ahora, cuando vivimos una crisis sanitaria y económica sin precedentes y cuando la población quiere soluciones y no crispación, descalificaciones y luchas estériles. Ahora no es el momento. Es el momento de la unidad de actuación y de pensar en las vidas de las personas por encima de todo tipo de intereses, también de los intereses políticos. La sociedad nos espera, tampoco espera y esta vez no nos podemos permitir ningún fallo. La unidad de actuación y criterios es, por tanto, vital. El acuerdo que hoy firmamos se produce después de siete años de espera desde la caducidad de la anterior y es en gran parte fruto del trabajo desarrollado durante la anterior legislatura, aunque, como ya he dicho, ha sido en este año cuando le hemos dado el impulso definitivo. Por este motivo, quiero agradecer también al anterior socio de gobierno, Coalición por el Bierzo, y a todas las personas, tanto responsables políticos como personal técnico de ambas administraciones, el trabajo que han llevado, que hemos llevado, para que este acuerdo se materialice. Hoy no es el día de mirar hacia atrás buscando algunas contrariedades en las negociaciones. Al contrario, es el momento de mirar hacia adelante, hacia el futuro de nuestra comarca en el marco constitucional que nos ampara y protege. Después de casi 30 años de existencia del Consejo Comarcal, este acuerdo viene a demostrar dos importantes afirmaciones. La primera es la eficacia de la comarca y de la institución comarcal en el proceso de descentralización administrativa y como prestadora de servicios a la ciudadanía. Y la segunda es la relevancia histórica que supuso hace 29 años el reconocimiento a la singularidad de un territorio, el Bierzo, con una identidad propia dentro de Castilla y León. No en vano, esta comarca fue provincia entre 1821 y 1823 y, precisamente, Villafranca del Bierzo, la localidad que nos acoge hoy fue su capital. Sí, el año que viene celebraremos 200 años del aniversario de nuestra proclamación como provincia y también el trigésimo aniversario de la creación de la ley de la comarca y del Consejo Comarcal. El convenio que hoy firmamos supone un avance importante para la comarca del Bierzo y la administración que la representa. Al margen del incremento de la aportación dineraria para gastos corrientes, 300.000 euros anuales, que ayudarán mucho a mejorar la liquidez de unas cuentas más que ajustadas, supone un importantísimo avance en el capítulo de inversiones. La flexibilidad que establece el convenio a la hora de justificar esos gastos en inversiones nos permitirán poder ahorrar e invertir mayores cantidades en mejoras para la comarca, que permitan, entre otras cosas, el desarrollo de iniciativas generadoras de empleo. Pero, como ya he dicho otras veces, somos más ambiciosos. Este convenio supone un incremento en los gastos de funcionamiento, pero la Junta se debe comprometer, estimado presidente, para incrementar las cantidades que, a través de las diferentes consejerías, se aportan anualmente al Consejo Comarcal para fortalecer y garantizar el cumplimiento de los objetivos que se contemplan en los diferentes convenios específicos. Estoy hablando, por supuesto, del Servicio de Asistencia a Municipios, del Centro de Atención a Drogodependientes, de la Protección a la Infancia y de Menores Infractores, y, como no, de Medio Ambiente en la Prevención y Extinción de Incendios, que afectan a nuestra comarca y que nos atribuyen competencias en virtud del Decreto 55-2005. Y, en Agricultura, el Banco de Tierras ha ofrecido gestionar el registro de explotaciones vitícolas en el Bierzo a coste cero para la Consejería y, en colaboración total con la misma. El acuerdo también supone un importante avance de reconocimiento institucional, permitiendo la incorporación del Consejo Comarcal en diferentes foros donde se toman decisiones que nos afectan y establecen novedades en cuanto al desarrollo competencial en diferentes ámbitos, cultura, formación, juventud, agricultura e igualdad de género. En todos ellos, comenzaremos a trabajar de inmediato para poder ponerlas en marcha cuanto antes. Pero, ojo, la presencia del Consejo Comarcal en órganos de toma de decisiones que desde Castilla y León afectan a nuestra comarca no debe ser a costa de eliminar a otros representantes. Debemos ser un representante más y, sobre todo, un representante que participe en la toma de decisiones que afectan a los 38 municipios de nuestra tierra. Por último, recoge una antigua reivindicación de la comarca, la construcción de una sede para albergar a la institución que la representa. Es necesario ofrecer unas condiciones dignas tanto al personal de la institución como a las personas que a diario acuden al Consejo para recibir un servicio. Con la firma de este convenio, la Junta se compromete a la concesión de ayudas para la realización de los estudios técnicos del inmueble. Mi deseo es que a lo largo de la legislatura se empiecen a dar los primeros pasos para convertir este proyecto tan urgente como necesario en una realidad. Pero esta firma también debe ser un aliciente para que los 38 municipios de la comarca entiendan que es la hora, ya, de compartir competencias con el Consejo Comarcal. La solidez que hemos demostrado en los casi 30 años de existencia, como ya he dicho, es nuestra mejor carta de presentación. Hemos dado los primeros pasos para la cesión de terrenos por parte de ayuntamientos y juntas vecinales para la constitución del futuro Parque Micológico Comarcal, que será la primera competencia que desde los municipios se cederá al Consejo. Y, por cierto, somos más ambiciosos, queremos gestionar la recogida de basura en toda la comarca para lo que recabaremos el consenso de todos los ayuntamientos y mancomunidades bercianas. Hoy, el Bierzo, la única comarca reconocida legalmente en toda la comunidad autónoma de Castilla y León y el Consejo Comarcal que la representa, damos un paso más en nuestra aspiración de un mayor autogobierno, siempre con el deseo de que estos avances redunden en el bienestar de la ciudadanía y en el desarrollo de una comarca tan necesitada de buenas noticias tras el declive que ha supuesto la pérdida de sus principales motores económicos. Este es, por tanto, un gran día y esperamos y deseamos que no sea el único. Muchísimas gracias a todos, a todas, por formar parte de él. Y, en especial, a ti, presidente. De nuevo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Tus palabras, querido presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Quiero también saludar a nuestro anfitrión que nos acoge en este maravilloso municipio, José Manuel, el alcalde de Vía Franca del Bierzo, a los consejeros, al delegado de la Junta, al director general y también a los portavoces de los distintos grupos representados en el Consejo Comarcal del Bierzo. Antes de entrar en el detalle, en el fondo del asunto, sí querría hacer unas reflexiones sobre la realidad política y social que vivimos en estos momentos. Como saben todos ustedes hoy a las dos, entra en vigor el cierre perimetral de la comunidad autónoma de Castilla y León. Por tanto, queda restringida la entrada y salida de las personas en Castilla y León, salvo casos justificados. Esta es una decisión dura, complicada, pero también proporcionada, que se une a otras medidas que venimos adoptando desde la Junta de Castilla y León, el toque de queda, la limitación de aforos, también la reducción de grupos que consideramos imprescindible para la protección de la salud de las personas en nuestra comunidad autónoma. Es necesario actuar para frenar la escalada de contagios en Castilla y León. Tengo un compromiso con Castilla y León. La Junta de Castilla y León tiene un compromiso con las personas de nuestra tierra que tenemos todos claro y yo tengo claro que tenemos que tomar decisiones y a veces son decisiones complicadas. Y vamos a tomar, voy a tomar aquellas medidas, aquellas decisiones que sean necesarias como autoridad delegada del estado de alarma para proteger, como decía antes, la vida y la salud de las personas de esta tierra. Lo voy a hacer como lo hemos hecho hasta este momento. Por un lado, analizando día a día los datos, también escuchando al comité de expertos, por supuesto, entrelazando la política y la ciencia y, desde luego, con la coordinación con el resto de instituciones y administraciones públicas. Consideramos que el Estado tiene que ejercer también el liderazgo que le corresponde en esta España autonómica que vivimos, desde la coherencia y desde la unidad de acción en todo el territorio. Nosotros estamos ejerciendo nuestro liderazgo. Estamos actuando con coherencia, estamos actuando también con unidad de acción y siguiendo la planificación que está trazada por parte de la Junta de Castilla y León y de la autoridad sanitaria competente. Por eso, creo que en estos momentos debo pedir responsabilidad a todos para cumplir las medidas. Tenemos la oportunidad, cumpliendo esas medidas, de evitar otras más duras, por un lado, de evitar más contagios, de evitar más muertes, de evitar más daño a la economía y al empleo. Más allá de las restricciones obligatorias, creo que es bueno recordar, reiterar y volver a insistir en la idea del autoconfinamiento inteligente. Salir de casa lo imprescindible. Moverse solo lo necesario. Mantener las distancias en todo momento y todo lo posible. Sabemos que son fechas de calor familiar, que son fechas de cercanía y de reuniones con seres queridos. Pero no es menos cierto que es preciso reducir al máximo esos contactos, que es preciso extremar la prudencia. Honrar a nuestros difuntos, rezar a nuestros seres queridos, debe hacerse sin ponernos en riesgo a nosotros mismos. Se puede hacer de muchas maneras y, como digo, creo que es importante no ponernos en riesgo. Y, por supuesto, las celebraciones de Halloween hoy son un riesgo. Este año, más que nunca, son un riesgo. Este año, en Halloween no hay sustos. Este año tenemos que decir que el coronavirus mata de verdad. Y, por tanto, es oportuno agradecer y reconocer el esfuerzo y la responsabilidad de todos, manteniendo la distancia, por un lado, manteniendo la higiene, con las manos limpias, con la ventilación en los espacios cerrados. Usando las mascarillas no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que protegemos a los demás. Dicho esto, creo que es conveniente y oportuno entrar en materia de lo que es la firma de este tercer convenio, aunque el presidente ha hecho un somero y detallado elenco de todas las materias del propio convenio. Como saben, desde la Junta de Castilla y León, con la firma de este convenio, cumplimos un importante compromiso con el Consejo Comarcal del Bierzo, por tanto, con las personas del Bierzo. Tras más de diez años desde el anterior, y es verdad, como él ha dicho, que venía negociándose desde hacía tiempo, hemos dado en los últimos tiempos un impulso muy importante para que el Bierzo cuente con instrumento para que pueda afrontar el futuro con mayores necesidades, para poder atender sus necesidades y poder trabajar con su futuro. El presidente lo ha dicho en sus palabras. Yo creo que hay un triple impulso a la comarca. El impulso económico es un millón doscientos mil euros durante la vigencia de este convenio. El impulso competencial, con una mayor capacidad de actuación del Consejo Comarcal del Bierzo, en distintos ámbitos, la promoción económica y empresarial, también la cultura, la formación, igualdad o la gestión del fondo de la tierra, como muy bien ha explicado él. Y, en tercer lugar, un impulso institucional, con la integración de los representantes del Consejo Comarcal del Bierzo en distintos órganos sectoriales de la Junta de Castilla y León, desde empleo, medioambiente, urbanismo, servicios sociales, materias críticas esenciales que afectan a la vida de las personas, que también se va a escuchar la voz de la comarca del Bierzo. Y, por supuesto, la designación de un vocal propio en el Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, cuya normativa ya ha sido reformada. Y, además, esta misma semana se va a convocar la reunión para poder participar por primera vez en el 10 de noviembre. El impulso decidido para la nueva sede. Hemos hablado en varias ocasiones sobre esto. Yo creo que está más cerca que nunca. Estamos esperando que se cedan los terrenos lo antes posible. Yo creo que, además, tenemos que hacer la conclusión. Tanto el presidente como yo insistimos en ello. Este convenio contempla buena parte de las aspiraciones de la sociedad berciana, de la comarca berciana. Por tanto, este acto es un motivo de satisfacción. Pero, más allá de sus contenidos, quiero recoger el guante que ha lanzado el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, que ha lanzado Gerardo. Creo que hay que destacar el clima de entendimiento, lanzando un mensaje de unidad para el futuro. Algo en estos momentos en los que vivimos especialmente importantes. Son momentos complejos, momentos muy duros, muy difíciles. Ojalá no sean más duros y difíciles. Pero la pandemia que padecemos está generando, está causando mucho dolor y mucha incertidumbre. Por eso, las gentes de esta tierra nos piden a los responsables públicos que seamos capaces de generar ilusión, de generar esperanza, que seamos capaces de ofrecer alternativa para sus vidas. Y también esa es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación hacerlo. Y lo tenemos que hacer juntos por encima de las ideologías o por encima de los colores políticos. Y en estos momentos críticos la sociedad nos pide unión, nos pide que trabajemos conjuntamente, que trabajemos de la mano. Por eso hemos firmado estas dos instituciones. Independientemente del color político de quienes dirigimos las instituciones, hemos hecho un esfuerzo, hemos hecho un impulso decidido. Y nosotros estamos dispuestos porque desde la Junta de Castilla y León apostamos por el Bierzo. Lo hacemos porque es una tierra que tiene alma. Es una tierra dinámica y llena de recursos que ha forjado a lo largo de su historia su personalidad. Y también hoy tiene un protagonismo propio dentro del panorama constitucional dentro de Castilla y León. Precisamente, hay que recordar que vamos a celebrar los 200 años de la declaración de la provincia del Bierzo con su capitalidad aquí en Villafranca, del año 1822 al año 1833. Creemos en el Bierzo, creemos en el futuro de las personas del Bierzo, porque el futuro que no está escrito es un futuro en el que tenemos que ir de la mano. Tenemos que ir conjuntamente, querido presidente, porque tenemos que trabajar todos para apostar por la modernización que necesita y que corrijan los desequilibrios que se produjeron en los últimos años con una transición energética que no fue justa. Tenemos que apostar para asegurar los mejores servicios a los bercianos. Y también, especialmente en el ámbito de la salud, para impulsar sectores como la innovación y la transformación digital. Y tenemos que seguir apostando por la industria agroalimentaria, una industria que aprovecha el potencial que tiene esta comarca y que tiene toda la tierra de Castilla y León, que sin duda, con sus producciones de calidad, son un importantísimo activo económico para esta comarca. También queremos conseguir el mejor partido de toda la naturaleza que nos rodea. Se ha levantado un poquito la niebla y se puede observar mejor. Dice un refrán que mañana de niebla, tarde de paseo. Pero, desde luego, el gran patrimonio forestal no solo tiene una oportunidad turística, de turismo medioambiental, sino también de oportunidad económica para la sostenibilidad a través de las energías renovables, como así lo refleja la moderna central de biomasa de Cubillos del Sil, que es ya una realidad. También tenemos que ir juntos de la mano para poner en valor el inmenso patrimonio cultural, que también, junto con ese patrimonio medioambiental, es la base esencial del turismo de calidad. Un turismo de interior que cada vez se promociona más en toda la comarca del Bierzo, en toda la comunidad autónoma. Y, desde luego, para seguir impulsando las infraestructuras, ese corredor atlántico que es imprescindible, que es un eje no solo para el Bierzo o la comunidad autónoma de Castilla y León, sino para todo el noroeste de España, es un proyecto de Estado, porque comunica Portugal con Europa, comunica gran parte del cuadrante del noroeste de nuestro país. Tenemos las posibilidades de transformar en oportunidades todas estas oportunidades que tenemos para que esta hermosa comarca sea todavía un lugar más atractivo para vivir. Es algo en lo que estamos trabajando. Y yo creo que esa colaboración entre las instituciones es, desde luego, vital, es crucial. Esa unidad de acción entre la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y también el Consejo Comarcal del Bierzo, sin olvidar algo tan importante como son los propios ayuntamientos. Tenemos por delante, por tanto, una etapa de intenso trabajo, no solo en el ámbito de la lucha contra la pandemia, en la que hice hincapié al principio de mi intervención, sino en otros ámbitos para generar oportunidades, ilusión, esperanza, creación económica y creación de empleo. Y, desde luego, lo que sí puedo recordar es la apuesta que hacemos desde la Junta de Castilla y León en ese pacto de recuperación que firmaron las principales fuerzas políticas del arco parlamentario, que es casi 100 millones de euros los que vamos a destinar a las corporaciones locales, en especial a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, en las medidas que han tenido que adoptar en su lucha contra la pandemia. Yo no quiero extenderme más. Creo que ahora es el turno de las palabras de los medios de comunicación para que les aclaremos aquellas cuestiones. Pero sí, quiero decir que hoy hemos dado un importante paso y, sin duda alguna, es el primero y el más importante, pero no será el último, porque a este paso seguirán otros muchos, porque este es el camino que tenemos que seguir, el de la colaboración, el del entendimiento mutuo y el de seguir juntos de la mano creando empleo, creando oportunidades y sintiéndonos todos más orgullosos de nuestra historia, de nuestro presente, pero también de nuestro futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.